¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Vlad! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas y no en una página cualquiera en Keydrop y vamos a hacer contratos, atención, con cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! ¡Vamos a abrir cajas! Pero antes como siempre os enseño cómo depositar. Tenéis un enlace en la descripción que lleva la página y si vais a añadir fondos y ponéis el código black os van a dar un 10%, sea cual sea la cantidad que depositéis y además 50 centavos, totalmente gratis. Y por último vamos a ver las formas de depósito. Tenemos skins, tenemos skills, visa, tenemos criptomonedas, tenemos como veis skins de Dota, de Raz, las que queráis y por supuesto tarjeta, regalo que podéis comprar con Paypal, Kingwin y G2A. Y dicho esto chicos y chicas ¡vamos al lío! Bueno, como sabéis Keydrop tiene cajas totalmente distintas al resto de las páginas. Vamos a darle caña, vamos a probarlas. De hecho voy a abrir la de New Year, la de Año Nuevo. Esperando chicos y chicas que tengamos un poquito de suerte. Así que vamos a por ello. A ver si sacamos skins que me dejan la pena porque en el contrato, como habéis oído bien, por cierto, 50 dólares, vamos a usar chicos y chicas cuchillos. Esta página te permite utilizar cuchillos, por lo tanto os podéis imaginar la locura que va a ser el... ¡Uuuu! ¡Let's fucking go! ¡Cómo va esta caja, cabrón! ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, claro, ya nos hemos tenido que venir arriba. La MP9 Starlight Protector, que evidentemente vale bastante menos. Como siempre digo chicos y chicas, cuando ganamos dinero, corremos hacia otro lado porque esa caja ya no tiene nada más que darnos. Por cierto, hay batallas de caja. Por supuesto que nos podríamos animar a esta, que solo queda una persona para unirse. Venga, vamos a animarnos. Son 25 dólares. A ver si tenemos suerte. Son 7 cajas las que estáis viendo a continuación. Y luego vamos a abrir cajas realmente tochas. Vamos a ver si nos toca algún cuchillito porque supongo que esta será la típica batalla de cajas, que son cajas que valen poco, pero que te pueden dar grandes cantidades de dinero. De momento no está siendo el caso. Nos estamos pegando la estampada de nuestra vida. Espero que la de Lord y la de Rocket de bastante más dinero. Venga, va, por favor. Como siempre os digo chicos y chicas, lo bueno de las cajas es que podéis hacer batallas de cajas con vuestros colegas en este tipo de páginas. Así que, si queréis que el dinero se quede, como digo, entre colegas, tenéis esa forma de hacerlo. De momento creo que... Bueno, sí, vamos ganando porque aquí sí que aparece la cantidad... ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos y chicas! Mucha mala suerte tenemos que tener. Menos mal. Conseguimos el cuchillo y conseguimos 92 dólares y la batalla, recuerdo que costaba 25 por... Así que casi nos cuadruplicamos. ¡Bien! Vale, perfecto. Por cierto, han puesto una caja con mi cara. ¿Qué os parece? ¿Similidades, similitudes? Yo creo que me han sacado bien. Yo creo que está bastante bien. La de Rocket también está bastante currada. Vamos a ver si mi caja merece la pena. Venga, son 6 dólares. Evidentemente, los cuchillos son muy difíciles en los toques, pero hay skins que están muy guapas. ¡Empezamos! Primera apertura, 18 dólares. Hemos palmado. No vamos a darle otra oportunidad. De hecho, voy a preguntar aquí, Drop, si puedo cambiar la caja porque me gustaría que fuera una caja de tipo... O palmas o te llevas un cuchillo. Esas cajas me encantan, chicos. Gente, que es un 5, un 10% de posibilidades de conseguir un cuchillito, pero de momento mi caja no me está gustando. No os voy a engañar. Creo que aún no hemos ganado dinero. Vamos a ver. Yo voy a salir corriendo de aquí, por favor. Mi caja es malísima de momento. Espero que vosotros tengáis mejor suerte. Vale. Ahora vamos a las cajas. Tochas, chicos y chicas. Ahora nos vamos a meter en terreno pantanoso. Esta caja, cuando he venido aquí, Drone, me ha dado barbaridades. Así que esperemos que hoy también se cumpla. Oye, una Fuel Injector, una Wildfire. No está nada mal. 172 dólares. Gracias a esa Fuel Injector que estáis viendo ahí en pantalla. Y vamos a darle otra tiradita más. ¡Oh! Bueno, AWP Neonuar en muy buen estado. ¿Esta Fuel Injector? 194 dólares. ¿Qué bien va esta caja, chicos y chicas? Nos hemos gastado unos 150. Y en las dos hemos ganado poco, pero hemos ganado. Vale. Ahora vamos a... ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuánto dinero tenía, chavales! Bueno, vamos a abrir la de la room. Venga, va. Tenemos 1.000 dólares. Son 120 cada una. Y yo quiero cuchillos para hacer contratos con cuchillos. ¿Vale? Oye, un guante está bien, pero creo que es un guante que vale bastante poco. 69 dólares. Por lo tanto, perdemos casi la mitad. ¡Oye, chicos y chicas! A veces se gana, a veces se... ¡No! ¡Ay! ¡Creo que me iba a tocar el guante! ¡Creo que me iba a tocar el guante! ¡No! ¡A la puta de oro, tío! Ya veía el crimson kimón en mis manos, tío. 35. ¡Corremos! Vale. Eh... ¿Qué más cajas hay así tochas? La de best. Va. Vamos a darle caña. Son 180 dólares, chicos y chicas. ¡Oh! 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 ¡Mil! ¡Hostia, me esperaban menos! ¡Cómo han subido los M9! Pues ya está, colorín colorado, chicos y chicas. Ya está. O sea, dame la basura que quieras. Es que me da igual 79 dólares. Hemos perdido más de la mitad. ¡Me la pela! ¿Qué acaba de pasar? Una Case Hardenet ahora. Bueno, espero que te gablujezme un poquito, ¿no? De... O sea, ahora, evidentemente... ¡Ay! No tengo dinero. 123. ¡Hostias! ¡Hostias! A ver qué podemos sacar. 123. Bueno, vamos a abrir esta de nuevo. Y nos vamos a hacer el contrato de cuchillos, chicos. ¡Qué puta locura! Contrato que no upgrade, eh. Contrato que no upgrade, chicos y chicas. Y fijaros, aquí tengo otro cuchillo. De 104 dólares. Os explico. Los contratos van, eh... Más o menos como los contratos del juego. Eh... Básicamente, eso sí, tenemos que poner, si no me equivoco, un mínimo de armas, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, voy a poner bastante de armas que no me interesan. Como veis, chicos y chicas, hay límites de 30, ¿vale? Y como veis, un mínimo de un dólar y un máximo de mil dólares. Así que yo que sé. Venga, vamos a poner 12. En este caso, ¿cuánto dinero es? 128 dólares. Podemos ganar algo entre 25 o 476. Vamos a ver qué sale. Menuda estampada. Me acabo de pegar. Lo bueno es que nos servirá para hacer más contratos. Eh... Ah, bueno, que tengo más armas. Estas, eh... Que hemos conseguido en la batalla, ¿vale? Perfecto. Vale, 18 armas. 19. 218 dólares, 43 de mínimo, 806 de máximo. Estamos pegando una estampada en cada uno de los contratos. ¡Ahora voy cagado! A ver, tenemos el... El... Como digo, el comodín de decir, vale, hemos ganado una puta locura con ese cuchillo. Pero voy a meter cuchillos. Contrato de cuchillos. Voy a hacer dos. Voy a hacer dos. Creo que va a ser lo mejor. 313 dólares. Podemos ganar algo entre 62 y 1160. ¿Pero por qué? ¡Qué estampada! El último, eh. El último, porque esto... Esto es esta... Me la voy a jugar con el último. 377 dólares. Podemos ganar entre 75 y 1400. Bueno. Bueno. O sea, dentro de lo que cabe, el mejor que ha salido. Pero, hostias, eh. Se nos ha torcido la cosa con los contratos. Hemos tenido que tener una mala suerte de la hostia. Pues me ha gustado... Fijaros que me ha gustado más el talón que cualquier otro arma. Así que, chicos y chicas, vamos a recoger el talón. Vamos a esperar recibirlo. Y con esto vamos a acabar el vídeo de hoy. Y como veis, chicos y chicas, ya hemos recibido la skin. Tenemos este maravilloso talón Damascus que está tardando en cargar, pero evidentemente es el cuchillo. Así que vamos a aceptar la oferta de intercambio. Y aquí tenéis el cuchillo. Y con esto me despido por el momento. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.